¡Vamos a volar, señor Guillermas! ¡Los dan con el suelo, eh! ¡No, por igual, valientes! ¡A esto es! ¡No, por igual, valientes! ¡No, por igual, valientes! Mire donde mire, solo encuentro odio Vivo en un mundo que manda el demonio Se perdió la fe sola y oscuridad Tienes que luchar por este mundo que vale la pena Déjame tu cruz, dame tu penitencia Dame tus espinas, yo las llevaré Tienes que luchar por este mundo que vale la pena No nos abandones con esta condena Solo en ti confío con toda mi fe Hoy eres un encantador que sale del corazón Contigo caminaré y calmarás mi dolor Y a la voz del capazán en mi costal cargaré Tu sufrimiento y dolor Lleno de amor y de fe Eres el camino, la razón de todo Todas mis plegarias van sobre mi hombro Contigo descalzo puedo caminar Ya te voy meciendo y menos pasos quiero En la madrugada rezándote en silencio Y te llevo al cielo en esta chicota Oh Jesús, baja de la cruz Que este mundo está enfermo, sin luz Y tienes que encender de nuevo la fe Ay Jesús Ay Jesús, baja de la cruz Que este mundo está enfermo y sin luz Y tienes que encender de nuevo la fe Ay Jesús Oye Jesús, mi cantar que sale del corazón Contigo caminaré y calmarás mi dolor Y a la voz del capazán en mi costal cargaré Tu sufrimiento y dolor Lleno de amor y de fe Oye Jesús, mi cantar que sale del corazón Contigo caminaré Contigo caminaré y calmarás mi dolor Y a la voz del capazán en mi costal cargaré Tu sufrimiento y dolor Lleno de amor y de fe Oye Jesús, mi cantar que sale del corazón Contigo caminaré y calmarás mi corazón Contigo caminaré y calmarás mi dolor Y a la voz del capazán en mi costal cargaré Tu sufrimiento y dolor Lleno de amor y de fe Oye Jesús, mi cantar que sale del corazón Contigo caminaré y calmarás mi dolor ¡Gracias! ¡Gracias!